Les voy a enseñar a multiplicar, ya verán que divertido será Comenzaremos con la tabla del uno, vamos a comenzar 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, 1 por 7, 1 por 8, 1 por 9 1 por 9, 1 por 10, 1 por 10, ahora vamos con la tabla del uno, vamos a comenzar